Hola a todos, hoy 4 de mayo voy a hacer mi lectura. Lectura, el pueblo del abuelo. Ana ha ido a visitar al abuelo Hilario. El abuelo es un hombre de test, trigueña y de pequeña estatura. Tiene el pelo gris y la espalda encorvada. Viste con camisa y chaleco de lana. Cubre su cabeza con un sombrero. El abuelo vive en un pueblo de la sierra. Su casa está hecha de adobe, con techo de tejas y dos aguas. Ana disfruta mucho el pueblo. Cada tarde camina por las callecitas conversando animadamente con sus amigas y amigos. Ellos juegan a saltar la soga o a la matajente con la pelota. Pero el juego más divertido es el San Miguel. También les gusta ir por los caminos de la ermita. Mientras recoge rosas, margaritas y retampas. Entona una canción que hace años le enseñó su abuelita Julio. Una viejita con ojos de color negro como el hebano. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Sin querer todo ha cambiado. Florecitas de mi amor. Nunca digas que no, Cholita. Nunca digas que no, Cholita. Son cosas del amor, Cholita. Cosas del corazón. Canción y salla para cantar. Canción y salla para bailar. Al anochecer, cuando el cielo aparece adornado de estrellas, Ana se va a la cama. Es el momento que más le gusta a la niña. Porque es cuando el abuelo la coge de la mano y le dice muy bajito. Quédase una vez. Ana sabe que antes de quedarse dormida, el abuelo Hilario va a contarle un historio. Y sabe tantas y tan bonitas. Besitos.